Dale break, dale como 10 segundos, a ver. Es lo que uno espera siempre de grandes equipos, y esto realmente lo están demostrando. Quedan 3 minutos para que concluya el compromiso. Anderson Taliska. Sí, vamos, vamos, vamos. Atentos que busque el área. Mira, vamos. No, cabrón, que embuste. Ya. Acha me voy a dar pausa aquí, papi. Yo voy a cambiar estos dos. Y voy a estar hiliando el grifo, entonces. Vamos, papi. Vamos allá. Y termina todo en un lateral. Se avecinan los cambios. Veremos cómo esto se influye en el partido. Mamá, bicho, mal. El cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Y no logran aprovechar el contraataque. Vamos, vamos, papi. Vamos, otra. Vamos. Papi, tiempo extra, papi. No lo estás viendo, cabrón. No lo estás viendo, cabrón. Se viene los tiempos extra, habrá suficiente energía en ese tanque para ir a buscar el partido. 投 pedido. Viniér. Nani. Townsend. Anderson Talyska. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Canté. Bernardo Silva. y avanza con la bolsa ronaldo a ver si la cruza buena respuesta para decirle alabón el pase cante bernardo silva william todo pelota la entrada no pero va mbappé bernardo silva cante interceptan bien el balón por el costado de la cancha este puede ser un tiro de esquina que ilusiona algunos pensar que pueden lograr la ventaja deciden jugar así el tiro de esquina ahí llega la ayuda valga medio no suelen darse a menudo los goles desde el tiro de esquina pero este equipo lo está aprovechando y mirar que el entrenador a veces los pone nerviosos los cansa los jugadores practicando una jugada pero esta vez el trabajo dio su fruto córner y gol la conclusión notable de un momento genial de inspiración este corte lo han ejecutado de manera brillante importante la jugada balón parado 3-2 por el momento y todavía me parece me parece que me parece que me gusta yo me cago en la madre que no me caga cabrón si me no me no me no me oh wow 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 Los cánticos que bajan desde la tribuna Toda bronca Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno Llegó la bocha al área Damn, fuck yo Pendejo El árbitro que baja la persiana La primera mitad Por ahora todo viene muy parejo Y se viene la hora de la verdad Y ese es otro pase bueno ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy han estado inspirados Townsend Mbappé Ya hablo, no puede ser Cabrón Davinson Sánchez Maneja la pelota y se acerca al arco rival Dame la cabrón Ey, dame Vamos Ya hablo cabrón Y esa pelota que regresa al área Va a reponer la pelota desde el costado Ojo por fuera, son peligrosos Ese es buen cintro Están luchando por el empate Pero no se le da Ocho minutitos están quedándole al partido A ver, díganme, ayúdenme a resolver Escríbanme a Twitter ¿Quién gana este partido? Era buena la intención Pero les cortan el balón Ventaja con cinco por jugar en el tiempo extra A ver si aguantan Anderson No puede ser Hijo de puta A lo que le echa tiene este cabrón Vamos cabrón Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Fácil recuperación del balón Hijo, mano Va a seguir quedándole la boli Hijo de puta Para que termine el partido En su tiempo extra Mamita La coquilla A mí Pablo Hijo La derecha La derecha La derecha A ver Perseguí a este cabrón Esta pelota Que se va bailando De un lado a otro A los pies de este equipo Es como un vals Ah, el gacho maricón Veníme a meter Se me metió Ahí ahora el cabrón También para darle A estas alturas del partido Ya parece que tenemos ganador Maricón Eh, pero si lo dije Cabrón Esa es leyenda Cabrón Para mí me metió Tres con él Algunas mierdas Mira, papá Ya de 12 a 12 Tiro el tipo Caballo El que sabe Sabe, papá Vamos a jugar Al lado 17 Si puedo Eh, mira el equipazo Que tiene este tipo Eh, ya me jodí Dios, la baby Esto va a ser un knockout Esto va a ser un knockout Ay, cabrón Ay, cabrón Esto sigue siendo empate Y gracias al arquero Mbappé Cabrón Tienen la boche Se van volando Han recuperado La posesión Del balón Gran defensa Ah, mano A Chassi Me metió gol Eh Eh, 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 eh De un cuarto De un cuarto En el partido Ya tenemos gol Empezar el partido Así Tiene dos caminos O se queda como estamos O vemos muchos goles Vamos a caer la bola Que le estoy dando Control de Eusebio Eusebio El tipo de tira Un pibing A boli Cool Eh, cabrón Sobre El mejor jugador Portugués De todos los tiempos Sí, yo sé Todavía muchos Lo consideran como tal Eusebio fue El equipo que tiene Chacho, papi Tiene la Copa del Mundo Al 66 Y del balón de bronce Tiene como cinco leyendas Bernardo Silva León Goretzka Cabrón, él tiene un jugador ahí Que vale Que vale mi equipo Y dos más De este mismo Y Juan Aldiño vale caro Vale como dos millones y pico Mira, chacho Chacho Me va a matar Yo sabía, cabrón Chacho El que acaba de golear Vale Vale cuatro millones Eusebio Sí, Eusebio Papi Chacho Otra leyenda Yo puedo ganar Todavía a este tipo Pero me caco En la madre Ese cabrón de David Luis, puñeta Que tal sea Yo me cacoento Pelota de Dani Alves Es cierto que los once Tienen que colaborar Pero el esfuerzo De los delanteros Ha sido enorme No es necesario decirlo Pero es necesario Dame cabrón ¡Diablo! Qué bonito Como me pasa la bola Por la cara Y no me la dan Que voló gracias a su fútbol Y en la selección portuguesa Que creció también con él Y llegó a sorprender Vamos cabrón Vamos Neymar Diablo Vamos ¡Ay cabrón! Ahora estoy viendo una sorpresa Me pasó a mí, eh Cuando yo le pegaba así El técnico me sacaba esa idea Muy bien cortado el juego ahora Y ahora qué hace Ya tiene la pelota que nos quima Vinier Mbappé ¡Vamos pero! ¡No! Este cabrón de David Luis Bernardo Silva Dame cabrón Neymar Y llegó a la pelota Y le le costó mucho Marcos Alonso Esa pelota que va por la banda Y ahí le llega la ayuda Marcino No es necesario decirlo Pero ese es Eusebio Este es de Marcino Gran pelota ¡Acho! Me cago en ¡Esta! Otra leyenda más ¡Ay padre! Hay otro gol Este equipo Que necesita Una canasta más grande A ver si tú no ves Cómo se mueve ese cabrón Mano Sí Hay que felicitarlo Fernando Porque eligió Lo mejor Pero la ejecución No fue tal León Goretzka Era buena la intención Pero les cortan el balón Otra buena pelota Este chico está iluminado Enamorando con su fútbol No falla un pase ¡Acho cabrón! ¡Acho papito lo que tira! ¡Todo lo que tira cabrón! ¡Me lo mete! ¡Acho! 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 A ver si lo que tiene Este cabrón Es un equipo cabrón Mano Por poco Un niño La afición quiere un poquito Más aire caliente El equipo No está jugando bien ¿Qué? Están sufriendo Una derrota parcial Y No se sabe Lo que está pasando ¡No! ¡Pero mira! ¡Sofa! ¡Diablo! ¡Me está dando Cantazo! ¡Mucho cabrón! Yo no podía Con este tipo Marcillo Mueven la pelota Con mucha tranquilidad No le he quitado Mira no le he quitado La bola papi ¡Ahora ya tiene la pelota! ¿Y qué hacen con ella? ¡Ah! ¡Marcillo! ¡Vame cabrón! ¡Mucho cabrón! ¡Atajador impresionante! Con el disparo Ahí nomás Subieron los cabezadores Ojo que se vino El copo ¡Uy! Increíble Mario Ya estaba gritándolo No lo podemos ¡Sálgame Dios! Ni el público ¡Tacho! Ahí nos muestra Que el tiempo Agregado Dos minutos Llega Cortando Viene Y recupera A mi chino Neymar Intente hacerse espacio ¡Wow! ¡Vete pa'l carajo! La mejor noticia Que puede llegar Para uno de estos equipos Es que la primera parte Se ha terminado Porque esto Verdaderamente Es un baile 4 a 0 Están Bueno ¿Qué se puede decir De los 45 minutos Que ha dejado Este muchacho Yo creo que eso Fue una carna De verdad Está claro que va a ir Por el tercer gol Lleva dos Está jugando muy bien Y encima El equipo está ganando ¡Ey! ¡Ah! Arranca la segunda parte Del partido Y una semana más Fernando Con esto Que nos gusta tanto Fútbol De la jornada De la FUT Champions Han llegado muy bien A quedarse con la pelota ¡Cómo de control! ¡Dispado! 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 ¡El alquero no ha parado! ¡Ha mejorado! ¡Ha despertado! ¡El disparo! ¡Ya ha pasado cerca! ¡Ah! ¡No cabrón! Este tipo mete todo ¡No! ¡No jodas! ¡Vaya Chouflet que le metió a la pelota! Y le cae otro ¡Pink Reino! Ahí está la armita Lo dice y falta Y bueno, no pierde el tiempo Cobran el tiro libre y luego no fotito ¡No me voy a dejarla ¡Por favor! Marito, vamos a tratar de hacer cautos en este momento cualquier cosa que se diga en contra del equipo local, te lo escuchan hasta en el otro lado del estadio. El silencio es aterrador. Sí, pero es con muchos merecimientos. Yo creo que este equipo se creía superior a... Pues mira, uno de ellos se pudo ir y el Monki no se pudo ir. ¡Eh! ¡Cabllo! Y al final se lo están comiendo. ¡Cabllo, tú estás... No hagas todo esto, papi. ¡Chacho, cabrón! ¡Vete pa'l... ¡Cabllo, vete pa'l... ¡Cabllo, vete pa'l... ¡Ah, Chacho, mirad, fíjate de eso, caballo! ¡Ah, Chacho! ¡No! ¡Papi, me metió otro! ¡Cabrón, me metió otro! ¡Está 6 a 0! ¡Me fui pa'l... ¡Ah, no, cabrón! ¡No, yo voy a meterme a otro juego! ¡Voy a meterme a otro! ¡Papi, chacho! ¡Espérate, déjame... ¡Cabllo, cabrón, ya hablando, Jaco! ¿Dónde tú estás? ¡Diablo, vete pa'l... Ah, espérame... ¡Ahora ha llegado, no! ¡Gracias!